La saga de Persona es muy popular y aclamada en el mundo de los videojuegos. Ahora llegó el momento de celebrar su llegada por primera vez a una consola de Xbox con Persona 5 Royal. No importa si no has jugado en Persona antes, ya que no está ligado a ninguna de las entregas anteriores. Así que si buscas entrarle a un gran JRPG, lleno de calabozos, personajes memorables y con una historia que tú armas de principio a fin, no busques más. Si te gusta el anime y el manga, seguramente amarás todo lo visual aquí. Las padrísimas escenas, los personajes, la acción, hasta los niveles, te van a hacer sentir que estás dentro de una animación japonesa en todo momento. Y ni mencionar su super banda sonora, te robará el corazón. Qué ganas de darse una vuelta por Shibuya, ¿no? Persona se caracteriza por ser mitad JRPG y mitad simulador de vida. Queda con los amigos o el ligue para dar una vuelta por Tokio. Compite por comer la hamburguesa más grande de Shibuya. Ve al billar, ve a pescar. No todo es escuela o trabajo, aunque no puedes fallar en estos. Pero no te asustes, te prometemos que es mucho más interesante, inmersivo y adictivo de lo que crees. Además, que es necesario porque estas actividades tan cotidianas te darán lo que necesitas para ser más fuerte en combate. El otro 50% del juego es la del JRPG, donde asumimos la identidad de los ladrones fantasma. Esta parte ocurre en enormes calabozas con diseños loquísimos y únicos, llamados palacios y mementos. Créeme, vas a querer explorarlos una y otra vez. Los combates van por turnos de la manera más tradicional del género, pero igualmente son ágiles, así que es imposible cansarse de ellos. La estrategia es básica, pero en gusto se rompen géneros. Y con las múltiples combinaciones entre tú y las distintas personas que encuentres, harán que tu gameplay sea incomparable. Persona 5 Royal es un juego sencillamente bonito y aplaudido por muchos aspectos. Si decides darle una oportunidad, estaremos ansiosos de que nos cuentes.